Bien, estamos en Perayot, a Jaremot, tenemos dos Perayot esta semana a Jaremot y a Kedoshin. Y vamos a ver, vamos a primero tratar de entender, así nos trae el Rab, Jacob, Israel, en Vaifu, Shekazal de Braja, él nos quiere mostrar que tratemos de imaginar, imaginemos una persona que está haciendo trabajos forzados, está esclavizada haciendo trabajos forzados, y que él está trabajando bajo el sol, ¿cuánto él desea una gotita, un poquito de sombra? O tal vez, ¿cuán grande va a ser su sueño cuando se acerca el día que va a poder salir libre? Es muy fácil, muy fácil imaginar que esta persona va a estar contando los días, contando las semanas, contando las horas, que lo separan de la libertad. Así está escrito en el Sefra Jinuj. Sefra Jinuj es un libro que detalla, una por una, nos detalla todos los preceptos de la Torá, los 613 preceptos. Y ahí nos dice, como un esclavo, que busca la sombra, está trabajando bajo el sol y busca la sombra, él cuenta, así cuenta el pueblo de Israel, cuenta los días, desde, como está escrito en la Torá, mi maharat yom tov riyon shal pesah. En realidad en la Torá dice, mi maharat yom tov, pero la intención es, desde el día siguiente a Yom Tov, al día de fiesta, la noche del seder, al día siguiente, hasta el día de la entrega de la Torá, contamos los 50 días. Así que la Torá dice, mi simyom, 50 días, aunque nosotros contamos 49. Y por supuesto nos estamos refiriendo a la cuenta del homer, que nosotros contamos días, contamos semanas. ¿Para qué? Para ver, para sentir. El alma desea, tiene un deseo tan grande de llegar a ese día tan honorable, ese día tan elevado para nosotros, para el día en que nosotros recibimos la Torá. Para esto tenemos la cuenta del homer, que contamos nuestros 49 días, contamos días, contamos semanas. ¿Por qué? Porque estamos buscando, estamos esperando con mucha ansiedad ese día. Este deseo, este deseo de alcanzar este día. ¿Y por qué decimos este deseo de alcanzar este día? Todos los años nosotros contamos el homer, todos los años nosotros llegamos al día de Haga Yavuot. Pero, ¿qué decimos? Así como decimos en Pesaj, que cada persona tiene que imaginar como que está saliendo de Egipto. De la misma forma nosotros decimos en Yavuot, en el día de Matán Torá, la entrega de la Torá, que tenemos que sentir que estamos recibiendo la Torá en ese momento. En realidad cada vez que estudiamos la Torá, todos los días recibimos la Torá, pero ese momento es especial. Nuestros sabios dicen que todos los años, todos los años se repite la misma situación, la misma situación, el mismo ambiente que había en Egipto. Cuando nosotros salimos de Egipto se repite cada año para Haga Pesaj. La misma situación, los truenos, los relámpagos, las voces, los sonidos del sofá, todo eso también aparece cada año en el momento de la entrega de la Torá. Y también toda esa espiritualidad, toda esa fuerza, también aparece. Nosotros tenemos que, estamos despiertos toda la noche, ¿para qué? Y no para tomar café y para comer cosas ricas, sino para estudiar, para elevarnos y sentir que en ese momento estamos recibiendo la Torá. Para todo esto que es tan grande, tan hermoso, para esto nosotros contamos el Homer, contamos, todos los días contamos cuánto falta para llegar a ese momento, ese momento tan esperado. Y, ¿qué vamos a decir? Nosotros contamos todos los años, contamos esto y por naturaleza nosotros necesitamos palpar, tenemos que buscar una enseñanza para nosotros, algo que nosotros podemos rescatar cada año. Y profundizar, reconociendo la grandeza de la Torá y de la vida que nosotros llevamos bajo la luz de la Torá. ¿Por qué está escrito? Que em haieinu veros y amenu. Porque es nuestra vida y es lo que nos alarga los días, la vida. es una realidad y no es esto una simple, una simple palabra de los sabios que quieren hacernos que hagamos teyubá, que nos fortalezcamos, no son simples palabras. Hay algunas veces que los sabios nos dan un consejo y nos dicen, mira, este día es especial para tal cosa. No, no, este día no hace falta que los sabios lo digan. No es una cosa normal, no es una cosa que hace falta explicar o decir. Esto es una realidad. Es una realidad. Y también, como está escrito en nuestra para allá, en la primera de las dos, en la Jaremot, está escrito sobre el cuidado de las leyes de la Torá y sus estatutos. está dicho, está dicho lo que, lo que va a hacer con ella la persona y va a vivir en ellas. nosotros vamos a vivir en la Torá, la Torá es nuestra vida y vivir en ella y no por ella, sino en ella. Y todo esto nos muestra esto contiene una, lo que es, para metrizar todas las, todas las bondades que nos da una vida de acuerdo a la Torá. Vamos a tratar de acercarnos, de acercarnos a lo que es esta realidad tan grande, de lo que es la vida de la Torá, la vida con la Torá. mostrando, mostrando el valor, el valor de lo que es elevarnos, una elevación continua, para este mundo y para el mundo venidero. y vamos a traer un relato, ahora, de la época del Gondelina. Todo esto lo contó Rabi Shalom Cebadrón, y aparece en el libro, Amagid Medaber, el disertante habla, así se llama el libro. Del Rab Pesach Kran. Nos cuenta que, poco tiempo, después del fallecimiento del Gondelina, los alumnos, alumnos de él, fueron a, quisieron llevar a la práctica, llevar a los hechos, el sueño que no pudo alcanzar el Gondelina. O sea, el deseo del Gondelina era, eh, subir a la Tierra de Israel, y no pudo llegar a eso. Sus alumnos, sus alumnos, ellos, quisieron, el deseo de su Dabino, cumplirlo, hacer que se cumpla para ellos. Ya para el Rabino, ya no se podía cumplir. Y, todo esto, a ver, un grupo de alumnos, que llegaron a ser aproximadamente 150 personas, salieron al camino. Bajo la conducción de Rabi Israel Mishkelov, o Mishkelov, o Mishkelov. Ellos, empezaron a caminar, desde Vilna, en Polonia, o en Rusia, en esa época no sé dónde estaba, empezaron a caminar, estamos hablando hace 250 años, a caminar, varias semanas, hasta que llegaron a un puerto, que seguramente debería ser en Grecia, o en Turquía. llegaron a un puerto, desde donde saldría de ahí, un barco viejito, un barco bastante, bastante, eh, fuera de condiciones, cargadísimo, con muchísimos pasajeros, y, así, ese barco salió rumbo a la Tierra de Israel. En esos días, por supuesto, un viaje semejante, cruzar el Mediterráneo, nada más, llevaba aproximadamente un mes. Y comenzó, ese es el barco, a ir por su camino, hasta que, de pronto, el cielo se oscureció. Unos vientos terribles, empezaron a empujar el barco de aquí para allá, y llovía torrencialmente. La tormenta, el viento, empujaba al barco y lo sacudía de un lado al otro. Durante dos días seguidos, el barco andaba sacudiéndose entre el oleaje, como si fuera una cáscara de nuez. La mitad de la cáscara de nuez, que la ponemos a flotar en el agua y empieza a sacudirse para todas partes, tal cual este barco. Después de los dos días, dos días de tormenta terrible, el capitán del barco se dirigió a Rabí Israel, el que conducía todo el grupo, y habló con él. Cuando terminó el capitán, sus palabras, Rabí Israel juntó a toda su gente en la cubierta del barco. ¿Para qué? Para hablar con ellos. Y todos se juntaron ahí, cerca de la proa del barco, bajo la lluvia, bajo el viento, y esperando con mucho temor las palabras de su conductor. ¿Bien? Rabí Israel empezó a decir, señores, señores, señoras y señores. Hace unos minutos contados, que el capitán del barco vino a hablar conmigo, y me contó que durante 30 años, 30 años él lleva sobre el mar, 30 años lleva sobre el mar, y nunca vio semejante tormenta, una tormenta tan fuerte, nunca él vivió una tormenta tan fuerte. Por cuanto que nuestro barco es un barco muy viejito y muy destruido, el capitán piensa que no va a aguantar un día más, un día más no aguanta. En cualquier momento, el barco puede partirse en dos, es una cosa de, tal vez sea una cuestión de minutos, nada más. No sabemos cuánto puede durar. Y todos vamos a caer a los abismos, todos vamos a caer. Bueno, él tomó, él se guardó la decisión de contar esto, puso la decisión en mi mano, para que... que yo tomé la decisión, si contarlo o no contarlo. Él tiene miedo de que... de que si... de que si... lo cuenta, todo el barco entre en pánico. Entonces puso en mi la decisión. Y yo decidí, que como yudín, ustedes tienen que saberlo. ¿Para qué? Para que todos podamos volver en Teshuvah, que todos podamos llegar al arrepentimiento. Muy bien, sobre esto dijo Rabí Israel, mi voluntad es darles a todos ustedes un consejo. Así dijo. Está escrito en la Gemara, en el Talmud. ¿En dónde? A ver, dice aquí en qué tratado, no me dice en qué tratado. Nos dice la Gemara que la confesión es necesario hacerla en voz baja. Cuando uno se va a hacer una confesión. Cuando nosotros, en medio de la Tefilah, nos confesamos, lo hacemos en voz baja, para que nadie escuche. Estoy hablando con Hashem, no estoy hablando con la persona que tengo al lado. Así como la Tefilah la hacemos en voz baja, la confesión también es en voz baja. Cuando hacemos confesión, los días de Selijot, el día de Yom Kippur. Esos días hacemos confesión y esto se hace en voz baja. ¿Para qué? Que nadie me escuche. No solamente para que nadie me escuche y yo tal vez me pueda avergonzar, sino por otra cosa muy importante. Así dice la Gemara. Dice, para que otras personas no escuchen y aprendan de mis malas acciones, de mis acciones no buenas. Yo cuando me confieso, no voy a confesar, no le voy a decir a Shemashen, yo soy muy bueno, todo está lindo, yo soy muy bueno. No hay nadie más bueno que yo, no, seguro. Cuando me voy a confesar, tengo que decir cosas malas que hice. Y entonces, si otras personas escuchan estas cosas malas que yo hice, uno puede decir, Uy, qué bueno, mira lo que hizo, esta persona hizo un pecado bomba. Y ahora, yo también lo quiero hacer. Entonces, ¿para qué? Para que las personas no aprendan de las malas acciones de otros, la confesión la hacemos en voz baja. Así dice la Gemara. Pero, aparentemente, así dice el director de todo el grupo, Aparentemente, hay un decreto del Creador sobre nosotros y, por lo que parece, todos vamos a morir. Entonces, no hay ningún motivo, o sea, este motivo de confesarnos en voz baja para que los demás no aprendan de mis malas acciones, desaparece. Desaparece, no hay motivo, todos vamos a morir. Entonces, por más que yo escuche una mala acción de otra persona, yo no voy a aprender de esto porque no voy a tener cuándo aplicarla, no voy a poder hacer absolutamente nada con esto que yo pueda aprender. Por eso, yo quiero ofrecerles a ustedes que cada uno de nosotros se confiese en voz alta, delante de todos y por mérito de la vergüenza que cada uno va a tener del otro, que todos vayamos al Gan Eden, todos vayamos al paraíso puros, limpios de pecado y limpios de toda transgresión. ¿Qué quiere decir? Es decir, tal vez él tenía que haber pedido por mérito de esta vergüenza que nosotros todos podemos salvar nuestras vidas, pero acá estaban pensando que parece que ya tefilar, ya habían hecho mucha tefilar para salvarse las vidas, dos días de tormenta y el barco estaba a punto de quebrarse. Por supuesto que está dicho que nunca tengo que yo perder la esperanza a pesar de que tenga una espada clavada acá en el cuello, una espada bien afilada que está ahí y que, no se ve el cuello, perdón, en el cuello, una espada bien afilada que está a punto ya de perforar la piel y que nunca tengo que dejar, perder la esperanza en la piedad acá de su arco. Pero ellos veían el decreto de que el decreto era que aparentemente todos tenían que morir y si ellos llegan limpios al paraíso, llegan limpios al cielo, entonces van a ir todos al Gan Eden y con la vergüenza, ellos iban a conseguir que se limpien todos sus pecados y poder entrar directamente al Gan Eden. Bien, fue recibida la propuesta del Rab y al más joven de todos, al más joven del grupo, le cayó aparentemente en sorteo comenzar con su confesión. Muy concentrado, con una voz de llanto, empezó a decir, me avergüenzo mucho de que todos ustedes puedan ver mis caras, mi cara. Y también me avergüenza ver la cara de ustedes cuando estoy hablando. Mi voluntad es confesarme sobre algo que hice durante dos años. Durante dos años le estuve mintiendo a mi madre. y así fue lo que pasó. Nuestra suerte disminuyó. Nuestra suerte disminuyó. Nuestra suerte disminuyó. No, perdón. No, no, no. Esto no dije nada. Tuvimos el mérito de vivir en una casa que estaba pegada a la casa del Gaón de Vilna, de nuestro maestro, David Eliau. ¿Qué quiere decir esto? Que había una pared que daba a la casa del Gaón de Vilna. Una pared de la casa. Nuestra familia contaba en esos momentos con nueve almas. Es decir, padre, madre y siete niños. Y yo era el mayor, aunque todavía no había llegado a los 13 años de edad. Papá tenía un negocio. Papá tenía un negocio. Y cuando volvía la noche a casa, él se sentaba en el cuarto que estaba junto al cuarto donde estudiaba el Gaón de Vilna y escuchaba la voz de la Torá. que se... que atravesaba las paredes. Y así estudiaba el padre. Una noche, papá escuchó al Gaón de Vilna que repitió cientos de veces el mismo dicho. ¿Cuál fue? Y lo repitió un montón de veces. Estas palabras perforaron el corazón de mi papá. Y esa noche no pudo dormir. ¿Por qué? ¿Qué tiene de perforación esta... estas palabras? son las mismas palabras que dijo Rabí Shimon Bar Yojai cuando salió, después de estar 12 años en la cueva, él salió con el hijo, con Rabí El Osor. salieron de la cueva y vieron a la gente trabajando, uno sembrando, uno cosechando, uno vendiendo y dijo esto mismo, dejan la vida eterna y se ocupan de la vida pasajera y empezaron a quemar gente donde ellos... donde ellos... donde ellos miraban todo se quemaba. Y Hashem le dijo a Rabí Shimon Bar Yojai, le dijo, no es tiempo todavía para que salgas, porque vas a destruir mi mundo. Y lo mandó a la cueva otro año más. Otro año más fue a la cueva y ahí pudo entender que hay gente que necesita trabajar, hay gente que necesita estudiar, hay gente que necesita hacer las dos cosas y no podemos juzgar a otro por lo que hace. Cada uno tiene su misión en este mundo. Bueno, esto... son estas palabras. Esto es lo que escuchó este... el padre de este chico lo escuchó cuando... lo escuchó repetir a Algon de Vilna un montón de veces y el padre no durmió. En su cabeza empezaron a dar vueltas en especial una pregunta. ¿Qué va a ser de mi vida eterna? ¿Qué va a ser? Nosotros... ¿Qué es lo que dijo el dicho este? Dejamos la vida eterna y nos ocupamos de la vida temporal, de la vida pasajera. ¿Qué va a ser de mi vida eterna? pensó este hombre y al día siguiente habló con... así dice... así dice... así cuenta el chico. Papá habló con mamá y le explicó lo que significan estas palabras que salieron de la boca del grande Vilna. y... le pidió... o le preguntó... le pidió si él podía santificar sus días de ahora en adelante para el estudio de Torah. El padre con siete hijos le dijo a la madre que después de escuchar a Algon de Vilna él tenía que santificar sus días para el estudio de la Torah y no estar todo el día en el negocio trabajando. La mamá entendió, enseguida entendió que... que... le estaba pidiendo el padre a ella. El padre dijo yo tengo que estudiar Torah, tengo que... fabricar, tengo que construir el mundo venidero. y ella entendió que se le pedía y aceptó. Aceptó tomar para ella la responsabilidad del sustento. Y desde ese día en adelante papá fue a estudiar de la mañana hasta la noche y mamá conducía el negocio que antes conducía papá. Después de un tiempo corto mamá vio que no podía, no podía seguir atendiendo el negocio, cerró el negocio y... y el sustento vino de hornear panes y venderlos o de... limpiar los pisos de las casas de la gente millonaria. Y así... se sustentaban. Pero... también esto se le hizo difícil, se le hizo difícil y me llamó a mí y a mi hermano el que seguía en edad. O sea... yo era el mayor y tenía... seis hermanos más. Me llamó a mí y al segundo. Y nos dijo así... Ustedes saben... que yo tomé para mí... tomé sobre mis hombros todo el sustento de la casa. ¿Para qué? Para que papá pueda ocuparse de estudiar Torah de la mañana hasta la noche. para que papá pueda ocuparse de la vida eterna para él y para todos nosotros. Y... por supuesto que yo sé que este... tanto lo que hace papá estar sentado todo el día estudiando Torah y tanto... tanto la misión que yo tengo y todo esto yo lo hago con mucha alegría porque sé que es lo mejor para todos nosotros. Pero... no puedo continuar. No tengo la fuerza suficiente para continuar con esto si no tengo vuestra ayuda. Así le pide la mamá a sus... a sus dos chicos mayores. ustedes... necesito vuestra ayuda... pero... por supuesto ustedes tienen que aceptar. O sea... yo pido la ayuda de ustedes pero... no los voy a obligar. sólo si ustedes aceptan a... dejar... una comida... de las dos comidas que ustedes reciben cada día... si ustedes renuncian a una comida... entonces... juntos vamos a poder ayudar a que papá siga estudiando Torah... que papá siga con la vida eterna. imagínense... imagínense... lo que es... pedirle a un chico... de 11, 12 años... que comía dos veces por día... que coma una sola vez. Algo... que puede ser terrible... para un chico. Y si ustedes no aceptan... papá va a tener que dejar la vida eterna... y otra vez ocuparse de la vida pasajera. por supuesto... cuenta... acá está contando... el chico mayor... ahora ya grande... ¿no es cierto? por supuesto que nuestra respuesta fue positiva... y... mamá... se sentía satisfecha... se sentía feliz... de que nosotros podamos ayudarla. sigue contando... este chico ahora grande... yo entendí... que... eh... la cantidad... de comida... que... podía comer en un día... no era muy... eh... una sola comida... por supuesto... no era muy abundante... las dos comidas... con mucha dificultad nos alcanzaban... pero... pero... había que hacer el esfuerzo... y una comida sola... por supuesto... si las dos comidas prácticamente nos dejaban con un poco de hambre... qué pensar de una sola comida... casualidad... de todas formas... le dije a mamá... que... mi porción... podía repartirla entre todos... para que todos tuvieran un poquito más... ¿por qué? porque justo hoy... mira madre... qué casualidad... justo hoy... eh... y así yo seguí diciendo... justo hoy... nos informaron a todos... que desde mañana... en adelante... nos van a dar... una comida en la tarde... en el Talmud Torah... y eso era mentira... eso era mentira... durante dos años... cuando yo volvía de la escuela... mamá me preguntaba... todos los días... si yo había recibido... esa comida caliente... y yo le contestaba que sí... tal vez... tal vez comí algo... los restos... de la comida... de alguno de mis amigos... pero esto no lo podemos llamar comida... por supuesto... y tampoco esto era... tampoco esto era lo que mamá preguntaba... mamá no me preguntaba... si yo... comí... alguna sobra que encontré por ahí... mamá me preguntaba... si yo... si yo... había recibido la comida del Talmud Torah... que era mentira... ninguna vez... nunca recibimos comida del Talmud Torah... y sobre esta mentira... yo vengo a confesarme delante de todos ustedes... así terminó de hablar este chico... este chico era grande... esta fue la confesión de su pecado... tratemos de entender nada más... no quiero contar... no quiero que... nadie cuente sus pecados... nadie... ni yo tampoco... porque... bueno... este era el pecado de... un gran... sabio... por supuesto... una persona... de Vilna... el viento seguía... la lluvia seguía... todos estaban mojados... pero... completamente mojados... y... estaban todos... perplejos... de... una confesión... tan... tan... tremenda... como la que... hizo... este... este joven... inmediatamente... Rabí Israel... levantó sus manos al cielo... y dijo... Ribonoshel Olam... Señor del mundo... nosotros... en la Selijot... en la Selijot... que nosotros... pedimos... antes de... Tosh Hashanah... Yom Kippur... decimos a Shem... que por favor... cambie... nuestras cosas buenas... por nuestros pecados... que los cambie... que haga desaparecer... que borre los pecados... y que vea solamente... nuestras cosas buenas... y yo te digo... le dice... este hombre a Shem... yo te digo... júzganos... por nuestros pecados... nosotros... le pedimos a Shem... en Selijot... que nos juzgue... por las virtudes... y no por los pecados... que busque... nosotros cosas buenas... como nosotros... tenemos que hacer... siempre... por nuestro prójimo... siempre tenemos que buscar... las cosas buenas... y no buscar... cosas malas... primero tenemos que mirarnos... al espejo... buscarnos nosotros... las cosas malas... y después... después... mirar las cosas buenas... de los demás... pero... si nosotros... antes de Yom Kippur... antes de Rosh Hashanah... decimos a Shem... que no miren... nuestras cosas malas... que miren las buenas... por supuesto... que nosotros... lo tenemos que hacer antes... porque si... de la misma forma... que nosotros... eh... nos conducimos... con los demás... de la misma forma... a Shem... se va a conducir... con nosotros... así dicen... nuestros sabios... pero... en los Elijot... nosotros decimos eso... mira... nuestras cosas buenas... olvídate... de nuestras cosas malas... y ahora yo digo... mira... nuestros pecados... puedes mirar... nuestros pecados... así le dice... el Rab... Rabi Israel... el conductor del grupo... así le dice a Shem... mira... 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 re... alma... mira sobre qué se confiesa... este hombre... él está llorando... y se está confesando... por... mentirle a la madre... por... cuestiones... tan elevadas... y... yo te pido por favor... le dice este hombre a Shem... si no lo haces por nosotros... hazlo por él... por él hazlo... y qué pasó... pasó algo que... no se puede creer... si no se cuenta... apenas terminó de hablar Rabi Israel... apenas terminó su tefilá... el viento se detuvo... el mar se tranquilizó... la lluvia terminó... las nubes... se esparcieron... y empezó a brillar el sol... y el barquito este... que estaba a punto de partirse en pedazos... siguió su camino... llegó... hasta... la tierra de Israel... la santificación del nombre de Hashem... el Kiddush Hashem que hubo... fue algo tremendo... ¿por qué? porque ahí viajaban... aparte de las 150 personas... que eran todos los... alumnos y las familias... del Gaón de Vilna... ahí viajaban... montones de personas... que... de costado... miraban... todo lo que pasaba... y ellos vieron... como los hijos de Israel... se dirigen a su padre... en el cielo... y... Hashem contesta... y... Rabí Israel... con... todo el grupo... dijeron... mismo le toda... un... el Salmo... de agradecimiento... al Creador...